Bueno, ya hay indignación por parte de familiares de dos menores que habrían sido abusadas por parte de un sujeto que según dicen habrá quedado libre. Precisamente de eso nos va a hablar nuestra compañera Kenia Vélez de Puerto Viejo, Manaví. Kenia, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. El clamor de justicia llega desde una comunidad de la parroquia Colón en Puerto Viejo, provincia de Manaví, donde dos menores de edad habrían sido víctimas de una presunta agresión sexual. Aquí les he preparado el siguiente reportaje. ¡Qué es el delincuente! ¡Queremos justicia! ¡Lo queremos ver refundido en la cárcel! Es el clamor de justicia que hacen familiares de dos menores de edad, quienes habrían sido víctimas de una presunta agresión sexual. Queremos justicia, por favor, que nos ayuden y que esto no se quede así. El sujeto fue detenido por dos meses, ya ahora se encuentra libre. El horrendo hecho habría ocurrido en la comunidad de Mancota, arriba de la parroquia Colón, en Puerto Viejo, provincia de Manaví. La violó, violó a las dos niñas. Luego que terminó de violarlas, hizo vestir y les dijo que si ellas hablaban, las mataban. Con rostros envueltos en llanto, esta familia llena de impotencia, narra cómo las autoridades los han dejado solos, ya que la persona que habría sido detenida por el caso, fue dejada en libertad, pese a que existen pruebas. La médica examina a la víctima y la víctima le dice que se ha sido detenida durante dos años. Y la perito miente en el informe y dice que la niña ha dicho que nunca fue detenida. Y dice después que sí hay huellas de penitencia, pero no por un objeto, sino por un objeto contundente. Hay exámenes donde dicen que las niñas sí fueron violadas. Aseguran que desde hace dos años, cuando habría empezado la tragedia, la vida de las pequeñas de 11 y 12 años cambió. Que dejaron las muñecas a un lado, junto a la inocencia, la que les habría sido arrebatada y que por miedo a perder a sus padres, se mantuvieron en silencio. Que no quería hablar porque ella no quiere que la mate. Ella tiene miedo y ahora más aún que ese hombre salió de la cárcel, ella tiene miedo. No pueden dormir tranquilo. Para poder hacer que este hombre esté preso, tanto él como su mujer. Porque si su mujer no hubiese participado en este acto tan bajo, este hombre no hubiese podido violar a las dos niñas a la vez. La señora mandaba a ver a la niña con el marido, que le ayude a barrer, a lavar. Le daban un dólar, dos dólares. Por su parte, el abogado quien lleva el caso asegura que el sospechoso tendría varias denuncias en su contra. Este es un caso de un depredador sexual, de un pedófilo, que durante varios años ha estado abusando de niñas que van desde los 5 a los 12 años. Ya se ha presentado una denuncia por acoso sexual a una niña que ahora tiene 14 años. Violación de dos niñas, quienes en el momento de la primera violación tenían entre 11 y 12 años. Y ahora, esta noche, vamos a presentar una cuarta denuncia. Y ahora apareció una madre del sector que dice que este pedófilo a su hija de 5 años le acariciaba cada vez que ella la visitaba. Porque el hecho es que es la esposa y él los que actúan en conjunto. La madre atrae a las niñas a su casa sobre el texto de que las acompañen, que las ayuden con las tareas domésticas. Y eso facilitaba, permitía que este monstruo abuse, acose y viola a las niñas. Adrián Sedeño, de la Defensoría del Pueblo, también se pronunció ante este hecho alarmante. No solamente existe una afectación a una familia, existe afectación a muchas familias. No puedo adelantar un criterio más del tema, porque vamos a revisar, vamos a, con el personal misional, vamos a reunirnos para revisar este tema. Y ya desde ahorita mismo, ya que llegamos a nuestro domicilio, vamos a requerir información para actuar de una manera pronta y oportuna. Mi correo electrónico es con mi nombre, pavelvillamar.gmail.com, pavelvillamarvll, escríbanme, súmense a este proceso. Vecinos y familiares esperan que este hecho no quede en la impunidad. Además, piden a las principales autoridades que se haga una investigación más profunda en la zona. Hasta aquí el informe, José, regresamos contigo a Estudios. Buenas tardes. Bueno, y la ciencia sigue debatiendo por qué ha tomado fuerza el coronavirus, cómo pudo haberse parado precisamente uno de los fundadores de Microsoft, Bill Gates. En Estados Unidos tiene su propia teoría y Nayib Chalela nos lo va a contar. Adelante, Nayib. Muchas gracias, José. Y efectivamente, el CEO de Microsoft, Bill Gates, ha afirmado en unas declaraciones de que la prohibición que se estableció por parte de Donald Trump para evitar que las personas viajen o tengan acceso en los vuelos internacionales al país de Estados Unidos, habría empeorado la situación del COVID-19 en ese país. Sepamos más detalles de lo que dijo en la siguiente nota. El confundador de Microsoft, Bill Gates, ha afirmado que la prohibición de viajar pudo haber exacerbado el brote del coronavirus en Estados Unidos a principios de este año. En una entrevista con Fox News, Gates ha comentado que esta prohibición llevó a la gente en el extranjero a apresurarse a volver a Estados Unidos y que las medidas de seguridad y pruebas adecuadas no estaban preparadas a su regreso, lo que provocó una mayor propagación del virus. El pasado 31 de enero, Donald Trump emitió una orden de prohibición de viajes a China después de que el coronavirus estallara en Wuhan, antes de emitir otras órdenes en febrero y marzo pasado, limitando el movimiento desde Europa y otros países con brotes de coronavirus. Creamos esta prisa y no teníamos la capacidad de hacer pruebas de COVID-19 o poner en cuarentena a esas personas. Y eso es lo que sembró la enfermedad aquí, ha añadido Gates. En marzo ocurrió esta increíble explosión en la costa oeste procedente de China y luego en la costa desde Europa, ha subrayado Gates. Y a pesar de que habíamos visto, en China y Europa, la capacidad de realizar pruebas y un mensaje claro de cómo comportarse no estaban claras, lamentó el confundador de Microsoft. Y le recordamos a nuestros amigos de que Bill Gates ha sido siempre blanco de críticas y también ahora en teorías conspirativas en torno al origen de la pandemia y del COVID-19, en el cual él estaría bastante involucrado. Solamente el tiempo podrá dar luz a todo eso. Seguimos informando aquí en Directo de Grano. Adelante. Y más adelante, la voz del desaparecido Leonardo Fabio toma fuerza en calles guayaquileñas, donde un venezolano canta sus canciones. Un avance de lo que les tendremos. Y más adelante, un venezolano recorre las noches en el puerto principal, interpretando a Leonardo Fabio. Redmond Dragón, líderes en producción y exportación de mariscos, le entrega un supercombo todo septiembre por aniversario, una caja de camarón de 3 libras en tan solo 8.50. Pero si lleva dos cajas, se la dejamos en 15.99 centavos. Solicite su supercombo al teléfono que aparece en pantalla, 09-69-85-46-43. Le enviamos su combo sin ningún tipo de recargo dentro de la ciudad. Redmond Dragón, líderes en producción y exportación de mariscos. Katy Preto se viste en Nia Boutique, la tienda de ropa con todos los accesorios para la mujer moderna. Ubíquenos en Plaza Mayor en La Alborada.